Desde aquel día en que te vi, supe que eras para mí No hay mujer como tú, como tú No hay mujer como tú, como tú Desde aquel día en que te vi, supe que eras para mí No hay mujer como tú, ya no existe más Si es así, contigo toda mi vida yo quiero vivir Si tú vienes conmigo, todos mis secretos Poder compartir si tú vienes, si es así Contigo toda mi vida, si todo te lo di Contigo toda mi vida, si todo te lo di Tú me tenías loco desde la primera vez Me mirabas a mí, ponías mi mundo al revés Y yo quería tenerte, lo hice y no fallé Pa' darte lo que haces, tiempo yo no me equivoqué Qué lindo es tenerte, no voy a fallarte A cada mañana yo voy a cantarte Si va por el primer momento me ayudo a cuidarte Y date lo que el a ti nunca más pudo darte Seguridad y mucho amor Yo sé que es verdad que no soy mejor Nunca fallaré Aquí siempre estaré Por ti Si es así Sin ti No podía sobrevivir Pero aunque no lo creas todo es mejor Si es contigo Pero no como tu mejor amigo Dios está contigo Si es así Contigo toda mi vida yo quiero vivir Si tu vienes conmigo todos mis secretos Poder compartir si tu vienes si es así Contigo toda mi vida si todo te lo di Si todo te lo di Contigo toda mi vida si todo te lo di Baila mía así nena que soy booty nadie tiene Mira como llora ahora que a ti no te tiene Yo voy a valorarte así que por falla no llores Que después de la tormenta vendrán tiempos más mejores y soy yo Quien quiera de tu beso na' ma' Una noche muy linda a tu lado na' ma' Yo voy a quererte como nadie lo hizo Y yo voy a tocarte pero sin permiso Jensi L.M. Dímelo Jensi Dímelo Ney Neida produce S.R.Y.M. Si tu vienes contigo S.R.Y.M. Si tu vienes contigo S.R.Y.M. 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 S.R.Y.M.